La luz sobre mi corazón Hay una callecita popular Que llena de nostalgia viene a mí A ver más ola quiere brillar Le dejando las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones sin medir Toda la inclinación Que en Alfonso y Zavala Dejar eternizada la canción Hay tierra de mi carne Y el gatil Malpita del rante El que vive en mí Y arranca en su color de sorpresión A una vieja tener en un morir La mano de Pocpap Es elevación Una llama de Pascos Y el sueño del cantor Derramando el amor Que tiene por San Luis Que no me alcance más Al escribir un sentimiento, en un tibio baile, lo voy cantando a noche adentro. Noche y luce no va, cerraros al cantar, perdido en celeradas por ahí, porque bajo este cielo amanecí, parido en los colores lo que aprendí. Sobre mi piel tu nombre, latiendo con el mío, y a todo mi país, me envuelve todo un sol, provincia de San Luis. Hay una callecita popular, que lleva la nostalgia bien a mí, una vela sola quien brilla, me deja en las guitarras un sentir, pareciera que Dios estuvo aquí, derramando sus dones sin medir. Toda mi inspiración, en Alfonso y Samara, dejará eternizada la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir, palpita en el rán que me tiene en mí, tierra que en sus colores ofreció, a una vieja tener en un olí. La mano del compadre es un moción, una rama de pastos raíz, y el sueño del cantor derramando el amor que tiene por San Luis. Y el sueño del cantor derramando el amor que tiene por San Luis. Y el sueño del cantor derramando el amor que tiene por San Luis.